Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verga, verte a ti, y así algo nuevo en tus ojos descubrí. Las cosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía. ¿Desde qué me dejaste? Yo no sé por qué la ventana es más grande sin tu amor. El gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuisteis mía. Mas siempre sabrás de mi sufrir, porque en mis ojos, una lágrima. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna que reía. Si amaba ese ratado, culpa mía, te amé, en el fondo, que es la vida. No lo sé, el gato que está en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás. No sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuisteis mía. Mas siempre serás, que abrimirá la brima clara de primavera. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuisteis mía. Mas siempre serás, que abrimirá la brima clara de primavera. El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuisteis mía. Mas siempre serás, que abrimirá la brima clara de primavera. La 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 Gracias.